¡Sí, mi cielo! ¡Repugnante, hijo de burro leproso! ¡Hiciste trampa! ¡Otra vez! Yo nunca haría algo así. Eso tiene una mente propia. O dos. ¡Eso es imperdonable! Oh, por favor. Yo jamás le enviése a serpiente a María. ¡Y tampoco le di esa medalla a Joaquín! ¿Qué medalla? Pues... la que nunca le di, nunca de los nunca jamás. ¿Quién es ese Joaquín? ¿Le diste a Joaquín la medalla de la vida eterna? ¿Una medalla de la vida eterna? Quien usa la medalla no puede morir ni lastimarse. ¿Me ayudas?